Nunca uses tu arma de esta forma Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Molición, a la gran familia de Campo de Molición Bueno, una vez más aquí seguimos de maratón haciendo algunos videos más con el ninja que se dio una escapadita allá del pueblo y vino aquí a visitar a los guajiros aquí a a Naples, a visitar a los osos, a visitar a todos los animales raros que vemos aquí, incluyéndome yo No dejes de chequear en campodemolición.com para que selecciones tres de ellos, pero vas a pagar por dos así que no olvides pasar por campodemolición.com ¿Y cuál es el tema a tratar hoy? Que no uses tu arma de esta forma, Mario ¿De qué forma es que tú sugieres que no se use el arma? Bueno, basado incluso en acontecimientos que se ven cada día Que han sucedido Que están sucediendo, han sucedido y siguen sucediendo Es que incluso hay personas en el canal Que dependencia del país Yo pienso que son de otros países, yo no dice dónde son Pero aparentemente las leyes ahí son de otra manera O no sé Porque si son aquí en los Estados Unidos En cualquier lado de los Estados Unidos E incluso dependiendo de las leyes de cada estado Nunca tú puedes usar un arma Y usar fuerza letal A no ser que sea algo eminente Algo que esté más que justificado ¿Ok? Y por qué tú hablas con tanta frecuencia eso, Mario Ok, precisamente Es basado En esa tendencia que hay De salir en busca de un arma de fuego Empezar a portar un arma de fuego Sin entrenamiento alguno Porque se compra la mejor pistola del mundo Y sin conocer las leyes Y sin conocer las leyes Que esa es la otra Muy buen tema Que no chequean las leyes Que eso tú haces Google Y puedes chequear en online Las leyes de tu estado Quiere decir que debes conocer Las leyes de tu estado O del país donde tú vivas Para poder hacer un manejo Y hacer un uso De tu arma de fuego De una forma Hoy tengo el ojo Pero en candela Dame unos brincos Hay gente que sale A confrontar a una persona Que le está robando un menudo en el carro Entonces Si te roban el menudo Si se roban el carro El carro tiene seguro Si se roban el menudo Que se roban el menudo Si se roban los espejuelos Que se roban los espejuelos Usted no salga nunca de su casa No es justificable El usar fuerza letal Por nada material Un día tú lo dijiste En un video La sentencia de robo No es muerte No es muerte Entonces quiere decir Que sea muy sensato Una vez más Es el mensaje Que le estoy trayendo hoy Por eso se recarga tanto en eso Porque todos los días Estamos viendo Que hay el mismo problema Que sigue pasando Desgraciadamente En Miami Y en otros Incluso en otros estados En cualquier lugar Por la ira Ir a la carretera Por la discusión De un mercado Una cola ¿Qué cosa es eso? Caerse a tiro Por una discusión De un parqueo Cosas así que están pasando Sin embargo Por el otro lado Vemos que en otros estados La violencia Cada vez Va más en aumento Y desgraciadamente Las personas de bien No tienen el derecho Ni acceso A portar un arma de fuego Como está pasando En Nueva York Que en días pasados Un individuo De mala cabeza Ahí Que ¿A cuántos hirió? Se fue antes de ayer Que fueron 12 o 13 hirió Sí Tiró una bomba de humo Una bomba de humo Dentro de un metro Allá en Nueva York Y armó una balacera Dentro del En el metro Ahí Pero ¿Por qué pasó eso? Porque en Nueva York Está prohibido el porte Entonces El porte de las personas Decentes Que porten un arma de fuego Para su protección Y sin el vacún Delincuente Si lo usa Y todavía Esta administración Está utilizando esto Como para buscar La manera De que haya Regulaciones En las armas de fuego Más de las que hay Si casualmente En los estados Donde más regulaciones Hay con las armas de fuego Es donde más crimen hay Exactamente ¿Por qué? Porque los criminales Saben que no tienen Contrincantes Que esa persona Que van a atracar No está armado Entonces por eso Lo pueden Atracar Por eso es que Pueden invadir Las propiedades Por eso es que Pueden hacer Lo que le da la gana Porque precisamente Las personas de bien Están desarmadas Exacto Pero de la misma manera Aquí que esto Es un estado Donde tenemos El privilegio Como otros Muchos tantos De portar Un arma de fuego Por eso incluso Está que Yo tengo amigos Que me han consultado Que si la ley Esta Llegar a hacerse Constitucional El carry Exportar un arma De fuego No Constitucional Cuando es constitucional No necesitas permiso Para sacar una licencia No necesitas nada Para poder portar Tu arma de fuego En otras palabras Llegas allí Pasas tu Como en Texas Actualmente Tu chequeo Tu background check Ajá Y te compras tu arma Y sales de ahí De la maría Con ella arriba Y andando Coge tu paquete de caramelo Sin ningún Entrenamiento Yo pienso Que eso es El error Más grande Que se pudiera Cometer Aquí en la Florida No estoy de acuerdo Con eso Y si a mí Me preguntaran Y yo tuviera El acceso A poder votar En contra de eso Yo lo haría Yo lo haría Porque es muy delicado Es muy delicado Que cualquiera Llega a una maría Se compre un arma Lógico Por supuesto Que no tenga Ningún delito Entonces Sale y porta un arma Sin ningún Tener ningún Entrenamiento Típicamente Las personas Que sacan licencia Jamás entrenan Esos otros De los problemas Que tenemos Muchas de las personas Que se compran Un arma No se gastan Un penny Un penny En entrenamiento Le pagan A un instructor Como a mí Sacan su licencia Se echan la herramienta Arriba Van una vez De vez en cuando Al wrench Pum 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 Le tiran un pedazo De papel ahí Y ya se acabó Ya vi como funciona La pistola Yo lo veo Tú lo ves A cada rato Yo lo veo Que ellos Cuando van al campo De tiro Él me mandó En días pasados Una foto Que en el mismo Country Donde estaban disparando Le dieron un mochazo Al aluminio Ahí Increíble ¿Verdad? Quiere decir Que las personas No se toman No son seguros No tienen entrenamiento No pagan Porque alguien En los entrenes Entonces Eso es una gran negligencia ¿No? Es que lo primero Mira Esta está descargada Está descargada Pero vamos a enseñarla De todas formas Ah, ¿no? ¿La han visto? La 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 estaca Como le digo La staccato La staccato La 2011 XL La nueva herramienta Que está portando Es ninja Si quieres Búsquelo Más atrás Van a ver el video Ok La estrenó La estrenó En el día de hoy Bueno La estrenó Aquí en el canal ¿Qué hacen? La mayoría de personas Cuando tú le das un arma Para que la vean Pone el dedo en el gatillo La cogen así Como si fuera Como si fuera una cafetera Para hacer café El dedito en el gatillo Es lo primero Si, eso es lo primero Entonces Ya si lo empiezan aprendiendo así Cada vez que cogen un arma Van a hacer Es aquí afuera Aquí El dedo en el arma Que atrás de la cámara No hay nadie Por eso es que tú ves Que hay muchas personas Que no confían En llevar Un proyectil en la recámara Y llevarla a la una E incluso si lo llevaran así Tendría que ser Con una pistola Que tuviera Seguro Como incluso Como esa Porque no confían Porque no tienen Entrenamiento Y lo otro que hacen es Mandarle el dedo Al gatillo Desde que agarran El arma en la mano Y eso es un gran error Porque Te puede dejar un papazo En los planos bajos Y Y modificarle la salud A tus amigos De los planos bajos Está lindo esto Si no lo han visto Busquen ese video Estacato Como está esta herramienta Wow Increíble Así que Algo que le quieras agregar A este tema Porque este tema Es interesante Hay que entrenar Amigo Hay que entrenar Seguimos insistiendo En eso Hay que entrenar Práctica Mucha práctica Práctica y práctica Y práctica Práctica en seco Y sean responsables Sean responsables La herramienta Nada más que se usa Cuando única y exclusivamente Tu arma Esté Tu Tu vida Esté en peligro Y ahí es cuando Tienes todo el derecho De la ley En dependencia E incluso Porque hay estados Que son Más Eso en este país Más flexible Más flexible Y en otros Son más estrictos Así que tienes que tener Mucho cuidado Y chequear Las leyes De tu estado O de tu país Donde tú Si es que eres Un portador De armas de fuego No hombre Es que además Mira Aunque Aunque la ley Te ampare Aunque estés En todos los derechos Estés dentro De los 21 pies Te vengan para arriba Con un machete Con un cuchillo Trata de evitar Tener que matar A un ser humano Porque después Te va a quedar Un cargo de conciencia Bueno Tienes que lidiar con eso Tienes que lidiar con eso Por el resto de tu vida Entonces Y si no lo hiciste De una forma Correcta En defensa propia Pues vas a tener Que cargar con eso Tienes que evitar Exacto Cargar con eso Entonces Evita Pero mejor eso Pero si Definitivamente Tienes todo el derecho De defenderte Hazlo Si Y para hacerlo De una forma eficaz Entrena Y entrena Entrena El cansancio Y sobre todo En seco Eso es después De bañarse O cuando uno se seca Ah no Era con la pistola Que tiene que ver El baño Dice en seco No en seco Tú sabes Lo que es No es que tiene que bañarse Tiene que estar mojado En el seco Así que nada amigo Es nada hermano Espero que les haya gustado Una vez más Disculpen El seguir recalcando En este tema Pero es para Que llegue a la conciencia De ustedes Que única y exclusivamente Se usa un arma Cuando es una amenaza Inminente Y no tienes otra acción Pero jamás Uses tu arma De una forma negligente Que te pueda costar Muchos años De prisión Exacto Así que Nada Gracias Que Dios me los cuide Que Dios me los bendiga Nos vemos en el próximo Y dedito para arriba Y dedito para arriba Gras Todas las Todas las Gracias.